Hola, sí, aquí arriba, aquí, justo aquí, sí, ¿qué tal? Todos hemos visto el típico vídeo viral de un cantante fake rodeado de seguratas por la calle sembrando el caos entre los fanáticos. ¿Que por qué os cuento todo esto? Bueno... En 48 horas se celebra la velada del año 2, un evento donde se pelean 9 streamers, ah, ¿y un cantante? Además hay un montón de invitados sorpresa y conciertos como el de Bizarrap, Nicky Nicole o Duki. ¡Chavales! ¡La música! Con este nivel nada podría sorprender a nadie, ¿verdad? Pero ¿cómo os sentís si os digo esta palabra? Bad Bunny. Oh, y se me ha caído el teléfono. Ya lo cojo. Ya lo he cogido. ¿Cómo reaccionaría la gente si aparece el conejo malo por sorpresa? Sobre todo después de lo que dijo Ibai en su vídeo de ayer. Claro, hay más artistas que van a la velada que no van a actuar. O mejor aún, ¿cómo reaccionaría el propio organizador del evento? Ibai Llanos. Sí, y la idea era tirarse para hacerlo épico, pero esto no desliza. Todo suena muy bien, ¿verdad? Pero hay un pequeño o quizá no tan pequeño problema. La velada es en dos días. Es decir, que en las próximas 48 horas tengo que conseguir un superdeportivo para la llegada, un ejército de guardaespaldas, ropa, joyas ostentosas, paparazzis, un montón de entradas para la velada y por último, y no por eso menos importante, a Bad Bunny. Pero antes acabo de apostar 2.500 euros entre estos participantes de la velada de aquí y si gano tiraré todos los beneficios en el estadio al final del vídeo. Decidí empezar por el final y buscar un clon de Bad Bunny. Me pateé todo internet, pero todos eran de otros países y no daba tiempo a que llegasen para la fecha indicada. Pero justo cuando estaba a punto de tirar la toalla, lo encontré a él, que incluso yo dudé si era una cuenta antigua de Bad Bunny. Y justo era de Barcelona, así que... ¿Vamos para el mambo o no vamos para el mambo? Tú me dices, bled. Como veis, es igual. Aún así, vamos a hacerle unas mejoras. En primer lugar, Bad Bunny tiene carillas dentales. Agárrate el labio. Claro, lo entiendes. Adelante. Sácatelo, si quieres lo hacemos otra vez, ¿eh? Hola, ya hay mucha... ¡Una! Sí. Pero va a humildar. No he humildado nada porque no he salenado. No, se está cayendo, se está cayendo. No, se está cayendo. Parece que es su lengua, pero... ¡Oh! Ya está. De locos. Buena mordida, ¿eh? El tiburón. En segundo lugar, cambiamos un poco esto. Así que nos fuimos a un centro comercial y después de patearnos un montonazo de tiendas y probar un montonazo de outfits, finalmente esto es lo que conseguimos. ¡Oh my God! Aún así, aún falta un poco de oro. Esto es una barbaridad, hermano. Veamos la opinión de la gente. Adelante. ¡Bro! ¡Stop, stop! ¡Stop! ¡Stop! ¡Stop, eh! Ya está consiguiendo sus primeros fans, ¿eh? ¡Vale! Buenos días, creo que mi cara lo dice todo, pero apenas he dormido esta noche porque hoy es la velada y todavía no tenía ni el coche ni los guardaespaldas. He estado toda la noche buscando por internet. En principio deberían empezar a llegar todos en unos instantes, así que antes vayamos con la rutina mañanera. En primer lugar fui a despertar a mis amigos y a mis otro tipo de amigos, lavé mis dientes, robé un yogur en el frigorífico y me lo comí en el jardín y me duché después de años. Ok, y esa era mi rutina mañanera. Ya está todo el mundo en la puerta esperando y anoche envié una foto con el Bad Bunny fake a mi hermana y mirad cómo ha reaccionado. Pone, hostias, qué guay, caritas llorando. También pasé la foto por un grupo de amigos que solo me contestó uno de los 30 que hay y mirad lo que ponen, no, qué imposible, cómo, qué hace mi padre ahí, caritas llorando, corazones negros por la cara y de repente al rato es el 100%, ahora full dudas, en plan 5 minutos después me imagino el chaval en su casa, así, es él o no. Ok, pues parece que los coches chicos han llegado, yo los veo bastante bien, no sé vosotros. También han llegado los hombres fuertotes, los guardaespaldas, no tienen muchas palabras. También tendremos varios compinches entre el público. Ya solo faltaban un par de retoques de última hora en el Bad Bunny fake, tanto en la barba, en el pelo, le tuvimos que borrar algunos tatuajes con la maquilladora, que por cierto Attack se encargó de ir a buscar comida y fueron a un restaurante y le dijeron que si preparaba todo en 7 minutos, le regalaban 150 pavos y mirad lo que pasó. Tenemos 12 Frankfurt ya ahí listos. 5, 1, 2, 3, 2, 1, chicle, chicle. Gente Frankfurt en 7 minutos y medio. Caballero, se ha cobrado solo. Muchísimas gracias, no era broma, no era broma. No era broma, 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 no era broma. Para ti. Sí, 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 pagao, pagao. El mejor. Pasadlo bien. Adiós. Como comen los famosos, eh. No te acostumbres, bro. Y bueno, una vez teníamos todo listo, hora de ir con el verdadero plan. El pabellón olímpico de Badalona. 12.500 personas, 10 entradas y una principal. Ahí entraremos nosotros. La alfombra roja empieza a las 5 y media. Nosotros entraremos en acción 15 minutos antes. Llegaremos con los dos superdeportivos justo donde estará todo el mundo. Después de eso conseguiremos lo que queremos, captar la atención de la gente. Entraremos al estadio desatando mucho ruido. Y cuando llegues a tu asiento podrán pasar dos cosas. Una, que simplemente la gente se pregunte durante toda la velada quién coño eres o que si vas a actuar por sorpresa y no pase nada más. Dos, logremos captar la atención de Ibai y pregunte quién coño eres. ¿Alguien tiene alguna duda? Y si pasa lo segundo, ¿qué pasa? Cántale una canción. Llegó el momento de salir, pero pasó lo peor que nos podría pasar. Fáil de última hora. Bad Bunny se ha vomitado, se ha meao. No me lo puedo creer, bro. Lo peor que podría pasar. Bro. Bad Bunny nunca iría manchado. Así que rápidamente fuimos en busca de un centro comercial de camino a la velada para comprar el mismo pantalón que llevaba, pero limpio. Y la verdad que en el centro comercial nos dimos cuenta de que había funcionado. Madre mía la que se ha liado, bro. Qué puta locura. ¿Qué está pasando? Se ha liado una locura, bro. Chavales, no encontramos los pantalones, tío. Nos vamos sin los pantalones, tío. Pero mirad a la gente que sigue, bro. Por la buena amistad y por las bendiciones. Mira, Ana, ando aquí con tu hermanito Plex por aquí. Hola. Me encantan tus canciones. Gracias, pami. Se la ha comido con patatísima, bro. Cheli al hombre. Dale, dale, dale. ¡No huele pati! ¡No huele pati! ¡No huele pati! ¡No huele pati! ¡Qué hardcore! Está liando la locura. La que se está liando a chavales. ¡Apuri! ¡Apuri! como veis se estaba liando un montonazo al igual que teníamos previsto pero el problema es que no podíamos entrar por la entrada principal porque había mucha gente cuando de repente pasamos al lado de la alfombra roja y los policías cuando vieron al bad bunny hicieron algo que nadie se imaginó que podría llegar a pasar chavales acaba de entrar en el puto viper mano o sea literalmente ha llegado que pasa brother ha llegado a la puerta bro y ha entrado como si nada o sea los de seguridad la deja entrar una vez bad bunny entró un montón de noticias se volvieron locas se volvió trending en twitter viral en tiktok todo el mundo haciéndose fotos incluso los propios invitados del evento y ya que bad bunny había entrado sin ni siquiera buscarlo aprovechó para hacerlo épico estamos viendo por cierto a bad bunny en la alfombra roja esto no tiene sentido no sé qué está pasando si esto se está volviendo se está volviendo loquísimo pero en fin perdón que nos estamos haciendo el feo alucinamos un poco juntos y ya vamos viendo creo creo que no hay que hacer nada solo que pase y ya está oye pues bueno pues va boni aquí 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 tenemos yo bueno estos son sorpresas para todos en cualquier momento estáis tan feliz como yo ahora mismo la verdad bastante en shock todos no prensa y prensa bastante arrofisco la verdad os puedo contar la historia más creo que lo más surrealista que me ha pasado en la vida sigo temblando porque tengo que cederle el sitio a bad bunny claro y he pensado durante un segundo decir no es perabullo pero pero no el día que le robé el sitio a bad bunny sí sí yo no sé esto todavía no sé si es bad bunny de verdad o qué va a pasar o son doble que imaginas no es una broma de estas en plan de de wismichu o eso yo te lo juro que me he puesto más nervioso ha sido verla en derecho no sé qué hacer qué hago bueno me he quedado voy a una torre de no voy a moverme por si te molesto voy a dar el micrófono y vais a decir cada uno una frase sobre la velada en la que queda jodete balbón y falsos falsos o una polla chavales robin no sonrías tanto porque como era de esperar nos acabaron pillando chavales me ha dicho uno de los seguratas que les está llevando la poli ahora mira viene la poli a por nosotros bueno no sé cómo acabará chavales al final les han echado vamos a ver la velada y luego os cuento tenemos que ganar esas apuestas que ha venido hasta un bad bunny que pensaba que era bad bunny como dije en el inicio del vídeo se acertaba todas las apuestas iba a regalarle el dinero a alguien random así que cumplamos lo estamos haciendo un vídeo puedes lo que quieras quieres no no quiere estamos haciendo un vídeo podéis lo que queráis lo que quieras lo que quiera real no te lo juro te lo juro real es para un vídeo para un vídeo de youtube podéis podéis lo que creéis necesario puedes todo si queréis o podéis dejar más para los demás lo que queráis no te crees puedes coger todo lo que queráis o podéis dejar algo para los demás no sé qué hacer